Adelante, Johanny. Sin embargo, ya inició el proceso sin ningún tipo de contratiempo. Vamos a consultar con algunos ciudadanos para ver que ya han ejercido su derecho al voto este domingo en las elecciones extraordinarias municipales. Caballero, muy buenos días. ¿Ya ejerció su derecho al voto? No voy ahora en camino. ¿Cómo ve el proceso? Se ve bien, se ve normal, todo tranquilo, esperando que pase así normalmente. ¿Está ágil o lento el proceso? Está un poco lento, está un poco lento, estamos claros de eso. En comparación con las pasadas elecciones que fueron suspendidas, si hacemos una comparación, ¿cómo usted evalúa entre lo que pasó y en lo que está ocurriendo hoy? Ahora está mejor porque estamos claros que es más limpio, pero se dañaba mucho la máquina, por eso iba más lento en el otro proceso. ¿Y en el día de hoy? Está mejor, está mejorando. Muchísimas gracias. Ahí escucharon a un ciudadano que ya ha ejercido su derecho al voto. Nos encontramos en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, en el municipio de San Francisco de Macorís. Cabe destacar, para quienes siguen la transmisión, que a las 10 de la mañana estará acudiendo a ejercer su derecho al voto la candidata a alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís, Miledis Núñez. También está pautado que para las 10.30 de la mañana ejerce su derecho al voto el candidato a alcalde por el PRM, Siquio ONG de la Rosa. Aquí podemos apreciar en las imágenes los ciudadanos que han llegado aquí hacia el Politécnico Vicente Aquilino Santos para ejercer su derecho al voto. Vamos a acercarnos a ellos para constatar y tener más opiniones en torno a este proceso que, repito, inició sin contratiempos y a la hora puntual en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, donde funciona un colegio electoral. Vamos a conversar con estos jóvenes que están aquí ya esperando su turno para ejercer el derecho al voto. Muy buenos días. ¿Desde qué hora están aquí? Desde las 7 de la mañana. ¿Ya pudieron votar? Sí. Sí, ya votamos, claro. ¿Cómo evalúa este proceso? Bueno, yo lo evalúo bien. ¿Cómo lo ven en comparación con las pasadas elecciones que fueron suspendidas? Bien. ¿No tuvo contratiempo para votar su boleta? No, no, bien. ¿Y usted, caballero, ya votó? Sí, dale. ¿Cómo fue el proceso? Está bien, está bien, ¿dó? ¿Y aquí, caballero? Sí, no, yo voté ya. Yo la veo bien en elecciones de temprano aquí, usted sabe cómo es, en el día a día. ¿Cómo considera que van? ¿Lentas o justo a tiempo? Yo la veo un poco lenta todavía porque es muy temprano, ¿usted entiende? Pero llegará un momento que se va a poner bien, ¿usted entiende? Ok, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias. Hola, buenos días, pueblo dominicano. Las votaciones de aquí han sido excelentes. Se comenzó temprano a votar de aquí. Ya a las 7 y 45 ya se había comenzado a exigir el voto. Pero es muy buena, está muy tranquila las votaciones de aquí, de San Francisco Macorí. Esperemos que siga así. Para las personas ejercer su voto. Muy buena la votación, muy bien. A propósito de que estamos ante el coronavirus, a nivel mundial se habla de esto. ¿Ustedes veo que no han tomado las medidas que indicó el Ministerio de Salud Pública para acudir a votar? Así es, nosotros como que nos descuidamos un poquito ahí en esa parte, como nos levantamos muy temprano a las 5 de la mañana. Y hay gente que está más temprano de las 5 de la mañana aquí. Pero vamos a hacer todo lo posible para cuidarnos mejor. Sí, eso es muy importante eso. Ponerse eso, buscar Macarilla. Muchísimas gracias. Politécnico Vicente Aquilino Santos, San Francisco de Macorís. Ese es el panorama hasta esta hora de la mañana. Más adelante, nuevamente conectaré con todos ustedes cuando acuda hasta este recinto. La candidata alcaldesa por el PLD, Miledis Núñez, a ejercer su derecho al voto. Mientras tanto, a ustedes continúen la sintonía a través de Telenor y todos sus canales en esta cobertura especial. Siguiendo paso a paso las elecciones extraordinarias municipales 2020. Bueno, gracias a Joanny Paulino, directamente desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos, aquí en San Francisco de Macorís, donde vota la aspirante alcaldesa de este municipio, Miledis Núñez. Así es, pues fuimos a observar, como estamos observando desde temprana de la mañana, que hay poca asistencia a ejercer de voto y más en este centro de votación. Y hay que destacar también que la gente está votando y se está quedando ahí. Usted debe irse para su casa. Es lo prudente. Es lo prudente, realmente. Me gustó y estuve observando que en la mayoría de los centros, en los recintos que nos han presentado hasta ahora nuestros reporteros, pues casi todos están usando sus mascarillas, sus guantes como medida de precaución para evitar ser contaminados por el coronavirus o para evitar contaminar a otros. La reportera Joanny, pues explica también de que los votantes no hicieron el protocolo correspondiente en cuanto a ir a ejercer a votar con su mascarilla y sus guantes. Cuando usted salga de su casa, usted se lava sus manos, cuando llega allá se pone sus manitas limpias. Cuando salga del recinto de votar, haga lo mismo, lave sus manos, llegue a su casa, vuelva y lave sus manos. Y así puede compartir de forma amena y tranquila con sus familiares. Estuve observando, don Rey, unas imágenes de muchos de los centros de votación de Puerto Plata, de Monte Plata, a través de los distintos medios de comunicación digitales, donde ahí sí se ha observado varias personas asistiendo a ejercer su derecho al voto, a diferencia de la mayoría que hemos visto acá en San Francisco de Macorís, en esta provincia y en los alrededores. Sí, la gente está acudiendo y eso es importante. Gracias.